A pesar del mal momento que ha vivido Jorge Javier Vázquez tras sufrir un ictus, su recuperación va viento en popa y el presentador cuenta con el apoyo de los suyos. Tanto es así que hasta su exnovio Paco, con el que llevaba un año sin verse personalmente, aunque sí tenían contacto telefónico, se ha convertido en uno de sus máximos apoyos tras su ingreso. Paco, exnovio de Jorge Javier Vázquez desde que ingresó en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid el 16 de marzo hasta ahora, Paco no se ha separado de él en ningún momento. Según informa 10 minutos, el mismo Jorge Javier Vázquez habló de su relación a la salida del hospital, llevábamos un tiempo hablando, pero no nos habíamos vuelto a ver. Cuando me ingresaron pensé, esta es la mía. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Ahora me aprovecho mucho de él, confesaba entre risas. Fue a finales de 2017 cuando se vieron por última vez, pero la relación entre ambos no acabó nada mal. El contacto seguía ahí y ha tenido que ser, por desgracia, el hospital el punto de reencuentro entre Paco y Jorge Javier Vázquez. Eso sí, el presentador lo tenía todo clarísimo y antes de entrar en quirófano dejó atado todo lo que tiene relación con el testamento. Paco vuelve a estar incluido Jorge Javier Vázquez y Paco tienen una amistad por el momento, tan buena que el presentador ha decidido volver a incluirle en su testamento, tal y como informa la razón. En él también aparecen su madre, sus dos hermanas y sus sobrinos. Le entraron los miedos antes de la operación y grabó un vídeo con su móvil en el que especifica los bienes que heredaría su ex en caso de que sucediera lo peor, relatan a dicho medio de comunicación. Jorge Javier Vázquez con su novio Paco en un barco pero la cosa no queda ahí. ¿Podría haber una reconciliación a la vista? ¡Suscríbete al canal!